Antes de que se elimine el uso del herbicida glifosato de los campos agrícolas en enero de 2024, se deberá tener en el mercado un sustituto que aporte el mismo beneficio y genere menor afectación ambiental y de salud, indicó Rodolfo Jordán Villalobos. El dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Sonora dijo que a partir del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ordena la eliminación del glifosato, se podrá sustituir gradualmente su uso, adquisición, distribución e importación de los agroquímicos utilizados en el país que contengan este activo. Lo que he escuchado por parte del gobierno federal, que no lo va a desaparecer luego, luego, porque no hay quien lo sustituya, que en base a investigación que se va a hacer, irá reduciendo el uso de este herbicida paulatinamente. Comentó que este documento señala que deberán modificarse por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan la producción y resulten seguras para la salud humana y la diversidad biocultural del país. El glifosato se utiliza para controlar la maleza con bacterias dañinas para los cultivos y los productores del sur del estado están a favor de dicho decreto, siempre y cuando se les suministre otro herbicida de igual o mejor calidad por el mismo costo. Tiene que estar desde antes en el mercado porque si lo retiras y de momento no lo tienes en el mercado y para cuando empieces a surtir como las vacunas y que tardes años en surtirlas, pues ¿de qué sirvió eso? Expertos señalan que la eliminación del glifosato de los cultivos es positiva, ya que se trata de un producto dañino tanto para el ambiente como para la salud. De acuerdo con investigaciones de laboratorio, puede causar células cancerígenas en seres vivos, explicó la doctora Lourdes Aldana Madrid, del Departamento de Investigación y Postgrado de Alimentos de la Universidad de Sonora. Hay muchos herbicidas caseros que a lo mejor no tienen la efectividad inmediata que tiene el glifosato, sí, pero pues tienen efectos, ¿verdad?, y que no dañan el ambiente, o sea, tienen efectos más lentos sobre el control de hierba, pero no tan rápido como el glifosato, ¿verdad? Para tener una explicación exacta del efecto negativo que causa en la salud de las personas, se tendría que hacer un monitoreo de largo plazo en animales, consideró la doctora. En tanto, los productores señalan que este herbicida tiene bajo costo en el mercado, por eso es popular entre los insumos que se utilizan en el campo. Mónica Miranda, Meganoticias.